Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la estación de servicio Red Rocket Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de Fallout 4 Como siempre, un placer enorme teneros ahí al otro lado de la pantalla Y por supuesto, estoy más que seguro, como siempre digo, de que vamos a pasar buenos ratos ¿Cómo no se pueden pasar buenos ratos en Fallout 4? Ah, se me escapa, se me escapa Aquí estamos, tirando de café, café puro y duro Estoy grabando esto al mismo día de salida del juego Ya sabéis que el primer capítulo lo grabé de noche, o por decirlo, recién entrado el día 10, 12 de la noche Ahora mismo son las 5 de la tarde, 5 en punto de la tarde Y como digo, he dormido 3 horas, tal cual, he dormido 3 horas Dándole aquí a Fallout, por supuesto, disfrutándolo con vosotros Como digo, café y albóndiga, no hay más Y bueno, hay una sepa de armadura, bueno, dos Que por cierto, esta está en la shit, esta está hecha polvo Vale, vamos a ver qué podemos hacer Vale Reparar 4 de acero Vale Vamos a reparar el otro brazo Otros 4 El casco Bien Bien Y necesitamos una tarjeta de circuitos de aplicación militar circuitería Que tenemos, por cierto, eh Genial Ahí, ahí, tirando de soplete a saco Vamos a reparar Bien Equipar Vale Vamos a ver el casco Modificamos Faro de serie Sin módulos adicionales Aumenta la agilidad de todas las piezas pintadas Pintura de Voltech Es cierto, habíamos encontrado una nueva Recordamiento invernal Habíamos encontrado una nueva pintura, eh Aumenta la resistencia de energía Aumenta la resistencia de la energía Y hasta aumenta el carisma con todas las piezas pintadas A ver Uh, tiene muy buena pinta, eh Lo pintamos Lo pintamos todo Vale, este es el torso Modificamos Pinturas de llamas de coches clásico No, no, no Pintura de Voltech Sí, eh Vale, eh Vamos a modificar Eh, no podemos No, este no podemos, eh No Sin módulos de material No, no De momento no podemos Necesitamos aluminio Vale Le estamos dando una manita de pintura, eh A ver Cómo está quedando esto Hombre Hombre Le estamos quitando el óxido Claro que sí Menos mal Por supuesto Mirad esta Cómo está, eh Mola muchísimo, eh Cómo se encuentran En qué estado se encuentran Las diferentes Piezas de la serva armadura Ya veis cómo va mejorando Genial Genial, genial No sé cómo estamos de energía Creo que tenemos un 50% O algo así O un 30% Estamos a un 30%, eh Estamos a un 30%, ya veis cómo Qué chula Eh Me da un poco de rabia Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarla aquí Ahora la tenemos mejorada Entonces Ya que la tenemos aquí Puedo bajarme Aquí Ya que la tenemos aquí Vamos a dejarla ahí de momento Por lo mejor un poco más adelante Bonito, ven Oye Por ahí Ven aquí Ven En posición Ahí Eso Me das guerra Albóndiga Bien Bueno Os lo he dicho Vamos a dejar de momento Vamos a dejar de momento Al bueno De albóndiga Vamos a dejar la serva armadura Y Vamos A datos Vamos a misiones Cuando a la libertad Llama Vale Tenemos que dirigirnos hacia allí Tenemos que dirigirnos hacia allí Mapa Exacto Vamos bien Renute con Preston Garby En Santuari Pues vámonos Santuari está por allí Aquella zona Ya me pasé hace un tiempecillo Por allí Principalmente Para el tema de recursos Estuve limpiando la zona La zona donde Nuestra Nuestra antigua casa Veréis alguna casa Que está completamente eliminada Es porque no utilice los materiales Ya sabéis Hierro Madera Vale Parece que vuelve la vida al pueblo ¿Eh? Solo quiero cambiar unas cosas Eh No tiene pasta O sea que no nos interesa Solo quiero cambiar unas cosillas Tampoco Casi todo tiene arreglo Armas Ordenadores Personas Solo quiero cambiar unas cosas ¿Cómo odio a esos asquerosos saqueadores? Si te los cruzas Párgate unos cuantos Les estamos quitando directamente Les estamos quitando la munición a ellos Tal cual Vale Aquí está ¿Qué tal Preston? Hola Me alegro de volver a verte Esperaba que volvieras Debería haber hecho caso a mamá Murphy Desde el principio Nos ha encontrado un buen sitio Creo que podríamos instalarnos aquí Y convertirlo en nuestro hogar ¿Qué te parece? Me parece un buen sitio Eh Vivía aquí Yo vivía aquí Antes de la guerra ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú Eh Hace 200 años Vivía aquí Hace más de 200 años Me Congelaron No algo así Todo este tiempo Agüita con la conversación Me he despertado Hace muy poco Joder Igual que los viejos necrófagos Dices que te congelaron ¿Se salvó alguien más Aparte de ti? Eh Mi hijo Solo mi hijo Alguien se lo llevó Durante mi encierro Todavía estoy buscándolo Joder Lo siento Espero que lo encuentres Dime si te puedo ayudar De alguna manera Bueno Me alegro de que estés aquí Hola Me han llegado noticias De un asentamiento Que pide ayuda Todavía esperan Que haya Minutemen por ahí La única posibilidad De reconstruir los Minutemen Es mostrar a la gente Que puede contar con nosotros Cuando nos necesite El problema Es que estoy atado De pies y manos Con esto Podrías ir a ayudar A los asentamientos ¿Qué clase de ayuda? Parecía lo de siempre Saqueadores Te contarán todos los detalles Cuando hables con ellos Cuenta conmigo Preston Me encantaría ayudar Fantástico A los Minutemen Cuando la libertad llama Por cierto Si tienes ganas De ayudar aquí Habla con Sterges Seguro que estará encantado De recibir toda la ayuda posible Vale Sterges Vamos a Primero Antes de nada Vamos a hablar con Sterges El primer paso Habla con los colonos Del acantilado de Ten Pines Sterges estaba por aquí ¿Dónde estás amigo Sterges? Sterges 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 Estaba por aquí No sé dónde Este demonio se metía Aquí tenemos banco de trabajo Aquí tenemos Por supuesto Taller Banco para armas ¿Dónde está Sterges? Jun Long ¿No? Tiene que estar por aquí No tiene que estar muy lejos Aquí está A ver Sterges Tienes algo para nosotros ¿Te apetece trabajar un poco? Sí ¿Qué necesitas? ¿Qué clase de ayuda necesitas? Bueno Para empezar Necesitaríamos camas de verdad Llevamos demasiado tiempo Durmiendo en el suelo Sí Me encantaría ayudar Vale Trato hecho Asegúrate de que podamos dormir Bajo un techo Algunas de estas viejas casas Todavía parecen lo bastante sólidas Ahí hay un banco de trabajo Que puedes usar Dame una voz Si necesitas algo Santuare Construye camas protegidas Para los colonos de santuario Vale Pues aquí al lado Vamos a guardar esto Bien Aquí al lado Taller Estructuras Vale Mobiliario Camas Sí Los colonos necesitan comida Agua y refugio Aumenta la felicidad Una vez cumplido lo básico También puedes aumentar la felicidad General incrementando la variación de defensa Vale Camas Bien Ah no tengo tela Necesito tela Queridos amigos Tela 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 Vamos Todo lo que haya por aquí Tela Madera Sí Por favor A ver dónde podemos conseguir tela Cero Vidrio Bien Vidrio Nos viene de lujo Cerámica Bueno gente Pues estuvimos aquí haciendo un poco de limpieza Estuvimos eliminando todas las casas que estaban en ruinas Madera que había por ahí tirado Neumáticos Todo lo que podíamos aprovechar Como necesitamos tela Y de momento No parece que haya nada por aquí Que podamos utilizar como tal Para hacer las camas Entonces vamos a hacer una cosilla Vamos a entrar a misiones Y vamos a Vamos a hacer la misión en el primer paso Habla con los colonos del acantilado de Ten Pines Preston Kirby me ha pedido que vaya a un asentamiento cercano Que me ha pedido ayuda a los Minutemen Debería caer lo más antes posible Para ver como puedo ayudarles Mostrar en el mapa Vale Al parecer tenemos que ir allí Entonces Colocamos marcador Y vamos a ir a la estación Olivia Sí Porque queda relativamente de la estación Olivia Recordáis la estación que vimos en el anterior capítulo Que nos Pidieron ayuda la gente de la granja Donde fuimos allí y conseguimos aquel medallón Pues está muy 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 cerquita Entonces vamos a ir hacia allí Vamos a hacer esa misión Y luego Cuando consigamos tela Vamos a continuar con la misión De De poner un poco en plan La Nuestro pequeño pueblo Y que Las cosas poquito a poco Pues vayan avanzando Vale De momento no parece que haya nada por aquí Un viejo camión Excavaciones Ticket Vale Allí hay algo Aquí abajo hay como una especie ¡Wow! Uff Vale Es una cantera No nos vamos a Ya vendremos a ver las excavaciones Tranquilamente De momento vamos a seguir nuestro camino Esta zona ¿Hay alguna por ahí? Sí Aquí hay una Uno menos Bien Que poco quitamos Bien Cuidadito ¿Alguien más por ahí? Vale No parece que haya nadie más Al menos de momento Conte el motor Radaway Genial Podemos echar un vistazo Por aquí tranquilamente A lo mejor Encontramos algo Nada No parece que haya gran cosa Chatarra Y nada más que chatarra Dientes de raza topo Dentro de una secadora Dientes de raza topo Vale Bueno Pues vamos a Vamos a subir de nivel Bien Robar No Ripado Ripado de las armas Desguazador Puedes recuperar componentes poco comunes Como tornillos, aluminio y cobre Al desguazar armas y lindaje Químico Cualquier hora que tomes De un 50% más Una pasada Vale Podemos meter una percepción Para poder Meter a cerrajero Tus ágiles dedos Te permiten abrir Cerraduras avanzadas Vale Y ahora tenemos cerrajero Estupendo Vale Genial Vale Continuamos Querido Albóndiga Estamos 80 metros Cuidadito Dios mío ¿Cómo podemos? Bien Atrás Cuidadito Que este es el alfa ¿Eh? Atrás Bien 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 Qué guerra vea, tío Vamos Que estás Lo chula Con el monazo Genial Uff Chuchof Chuchof era el alfa Este era el jefe Era el jefe De la manada Nos puso las cosas Dios mío Qué duro es Uff Cómo reparte Tío Vale 70 metros Por ahí Creo que es aquí abajo Ahí abajo Hay un edificio Vale Vale Estamos al lado De unas vías De tren Un viejo autopista De dos plantas Y es por aquí Acantilado de Tim Pines Vamos a guardar esto Un mercader Se ganan chapas Se ganan chapas Protegiendo a la gente En este trabajo Solo te haces viejo Serás por hecho Que todos van a matarte Demasiados kilómetros Guarida de la caravana Hola A ver Lucas Que hay a la venta Qué clase de cosas tienes Vendo blindaje Para el equipo Del viejo Stockton Son de Bunker Hill Llevo años Vendiendo blindaje A germenses listos Los tontos Se van con las manos vacías Pero No siguen siendo tontos Mucho tiempo Ya me entiendes Déjame ver lo que tienes Lo que ves Es lo que te llevas A ver si tiene algo interesante Vale Vale Esto 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 pinta guay Uff 777 Tío Bueno Vamos a comprar Brazo izquierdo De metal Envío de cuero Gafas de montura negra Gafas envolventes Uff Greva Izquierda De mantis Mirad lo que vale Tío Munición Sí Pierna derecha Uff Pierna izquierda de metal 31 Defensa física 25 energía 15 radiación Muy bien Uff Muy 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 bien Muy bien Sí señor Mejoramos muchísimo Sí señor Nos gastamos una pasta Pero mereció muchísimo la pena Mereció muchísimo la pena Mucho la pena Sí señor Mejoramos muchísimo En defensa Necesitamos más problemas A ver colon Tranquilízate Soy de los Minutemen He venido a ayudar ¿Eres de los Minutemen? Pensaba que ya no existíais Enviamos un aviso a través de un comerciante de paso Pero francamente No esperaba obtener ninguna respuesta Después de lo de Quincy La mayoría de la gente no confía en los Minutemen Fue un desastre ¿Qué sucede? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ah sí Me alegro mucho de que estés aquí Una banda de saqueadores lleva semanas causándonos problemas Ruban comida y suministros Y han amenazado con matarnos a todos si no pagamos Sabemos de dónde vienen Pero no podemos enfrentarnos a una banda así Vale Mata actualizado Mata a los saqueadores de la planta de montaje de Corvega Unirte a los Minutemen Darles una paliza Me ocuparé de ello No te preocupes Yo me ocuparé de esos saqueadores Muchas gracias Si esta vez vais en serio Será un cambio a mejor muy bien recibido Genial Estupendo Vale Pues en principio Vamos a ver hacia dónde tenemos que dirigirnos Vale Planta de montaje Vale Está por ahí Vamos a ver Qué podemos llevar Vamos a llevar Este arma Bien Vamos a ir preparados Claro que sí Y tenemos que ir a Cine Al parecer hay unos saqueadores Que se dedican a molestar Pues eso lo vamos a solucionar nosotros En un momento Aquí esto parece Una estación ferroviaria Wow Son necrófagos 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 Tío Hostia Qué mal rollo dan Chaval Cómo se mueven A esa velocidad Bien Es increíble Cómo se mueven Increíble Me quedé flipando Es increíble El movimiento Cómo se llegan a mover Estación de Bedford Reloj de oro Pegamento Bien Una vieja estación de tren Abrimos Cuidado 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 Cómo los tira Mira, mira, mira Cómo los tira Chaval Oye En serio Tío Que estoy dando a un metro Es muy vasto Tío Muy vasto Como Hay veces El arma Falla Pero A nada Uf Me pusieron las pilas Muy duro aquí dentro Chapa Vean Qué tenemos aquí Cinta americana Aquí tenemos Una terminal Terminal de muelle de carga A ver qué nos dice aquí el terminal Normativas de carga Normativas de carga De la estación de Bedford Política Versión 4.3 21 de mayo El 77 Todos los manifiestos de carga Deben registrarse en este terminal Los registros se conservarán En seis meses en el sistema local Antes de archivarse Las holocintas Las entregas se recibirán Entre las 8 y las 8.30 La entrega de la cantera Se espera No más tarde Las 12 Sin excepciones Los envíos salientes Los envíos salientes se procesarán Entre las 15 y 17 horas Los cargamentos asignados como 000 Varios deben enviarse la cantera Notifíquense la llegada del capataz Lunaham para recibir instrucciones Manifiestos de carga Atrás Ven, 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 ven Uf, que grande albóndiga Hijo mío Que grande eres Mamonazo Bien Chapa Chapa Fusible Seguramente que nos es útil Vale, es una vieja estación abandonada Mira, tío Es que hay veces que Es que No le estás, tío Es que No, no, no No, no Uf, que mal rollo dan, chaval Que mal rollo dan, tío Que maldito mal rollo dan La carga Estaba andándole muy duro ahí albóndiga, eh Cuchara de mesa Vale ¿Qué tal, bonito? ¿Cómo estás? Ahí parece que Vamos a echar un vistacillo a esta zona Porque como veis Hijo de perra Vienen tan engoriladísimos Que es que Bien Como como esponjean balas Creo que había un sonajero Lo que nos daba Bien Kickball Aquí no hay nada No hay nada que llevarse a la boca Queridos amigos Sí, sí, sí Estimulante Y Radex Perfecto Están, vamos Chulísimos, eh El Cómo están recreados Los necrófagos, eh Joder, molan mucho 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 Mirad que en el Fallout 3 Ya dan mal rollo Y aquí dan mal rollo De verdad Vale Un arma Nada Esta parte está abierta Sea Botella de Nuka-Cola Aquí está el terminal De jefe de estación Que a ver A ver si nos da un poco de info Control del foco Se ha detectado un fallo crítico En el sistema de cambio de vía Por favor Que despeje las vías Activar luces Focos activados Diagnóstico del sistema Focos vinculados Nodo de situación Focos y corresión Ningún interés He detectado Debe ser como Algún tipo de Hay algo que se activó ¿Oísteis como un sonido, eh? Debe ser como Algún sistema de vigilancia Debe ser como Algún sistema de vigilancia Sí Vale Bueno, aquí parece que hay ¿Qué encontraste, bonito? ¿Qué encontraste? Guau Buen chico Al hijo de chapas Sí, una orilla podemos dormir, eh No hay ningún problema Psycho Clavo de vía Clavo de vía Botea Botea Nuka-Cola Nuka-Cola ¿Existirá aquí Nuka-Cola-Quantum? Yo de momento no vi ninguna, eh Así os lo digo No vi ninguna de momento Vale, esto parece que es la 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 máquina Bien Y Vale, tenemos que ir hacia aquí Planta de monteja de Corvega Que es hacia allí Es aquello que vemos ahí al fondo Que por cierto, está bastante, bastante lejos ¿Hay algo allí que brilla? Parece que hay algo como de luz Sí, parece que sí Esto parece un autobús abierto Vacío, vacío ¿Qué es esto? Autocine Starlight Vamos a centrarnos en los que lo tenemos que centrar Ya echaremos un vistacío a lo que tenemos que echar Pero de momento Vamos a continuar camino Zona ferroviaria Zona de tren Al parecer Comunicaba Y usaba En la cantera Que había al lado Bueno, que había al lado Que hay relativamente cerca Utilizaban las vías del tren Para transformar Para transportar El material Vale Vamos a hacer una cosa Ven aquí, bonito Vale Inventario Armas Cerrojo Es completa de doble cañón Vamos a ponerla aquí Este vamos a ponerlo Ahí Vale Tiene pinta de repartir muy duro Uff Escopeta de doble cañón Reparte muy muy duro Estamos aquí al lado Sí Vale Apagamos luz Y vamos tranquilamente No sé si podemos ir por esta zona izquierda Lexington ¿Podemos entrar por aquí? Sí, sí, sí Genial Lexington Parece que es un pueblo Que está medio camino Todavía tenemos que llegar a un Todavía tenemos que ir allí Superdubter Mart Es como un centro comercial Sí Wow, esta parte es increíble Increíble Vale, 60 metros Sí Uff 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 Atrás No, 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 no Dejadme, 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 dejadme No, tío ¿Cómo puedo fallar eso? Bien Está ahí Mira, van a poner, ¿eh? Es que realmente pasan de nosotros Bien Uff Muy duro la que acabas de comer, nene Muy duro la que acabas de comer, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, se recupera Oigo 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 movimiento por ahí, ¿eh? Hay alguien por ahí Diría que está ahí arriba Sí Está ahí arriba Ostras, colega Qué cojones Está usando un gordo, tío Está usando un gordo Nos acabamos de comer una nuke Mirad, tío Mirad No me la lío otra vez No El perro encontró un enemigo Me da igual ¿Puede que sea por allí? Sí Sí, va a ser por allí Esa entrada Mosqueta Mosqueta No hay nada ahora Uff Vaya tiraco que se comió en el tanque, chaval Párate Están comiendo muy duro Y otro creo que está por allí Está en la parte superior Venga, albóndiga, venga ¿Ves algo, amigo? Yo no veo nada Ah, está por ahí Está por ahí Te veo Te veo Párate, 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 párate Párate No hay señal de ellos Estupendo Bien, parece que la cosa funciona Vámonos, albóndiga Menuda la que está montando ahí el colega, chaval El que está tirando esos pedinacos ahí Menuda está montando el colega, chaval Cómo mola el día Vamos, albóndiga Vamos, chico Cuidadito, eh Planta de montaje de Corvega Guardamos Vamos a sobrescribir Por supuesto que vamos a sobrescribir No, 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 no Una maldita torreta, tío La primera que me encuentro, eh Vamos Vamos Bueno, no está mal el arma, pero... Ya sabéis Está ahí arriba No merece la pena Yo diría Yo diría que no merece la pena Abrimos, vale Vamos a entrar directamente Esos están en el exterior Están en la parte superior Pero lo importante, al parecer, está dentro Y es lo que tenemos que hacer Patear Patear, eliminar a todos los que están en el interior No sé si los de fuera contarán Pero que nos dio directamente La opción de entrar O sea que vamos a intentar limpiar Corvega Vale, Corvega Una empresa que se dedica ¿Qué ocurre? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Recarga, recarga ¿Qué me acaban de tirar, tío? ¿Los oigo? Los oigo por todos sitios, tío, eh Los oigo Taco de billar No quiero nada de esto Los oigo por todos sitios Arriba, abajo Tenemos que subir Vamos a ver si por aquí encontramos algo ¿Hola? Un urinaria Vale, hay que ir por la otra puerta Esto simplemente está todo cerrado Se oyen Se oyen Tan sumamente cerca Que es que no No sabes dónde están Los oyes a un lado En realidad están arriba Qué mierito da este bicho, eh ¿Eso qué pasa? ¿Explota o algo? Qué mal rollo da el mono este, tío ¿Ah? Vale Oigo cosas Se mueve Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Solo ruido Solo ruido ¿Qué demonios ha sido eso? Mierda Bien Ahí Ahí Uno, dos, tres Vale, cuidadito, eh Demasiado lejos Sámate Uf Bien Bien Recarga Atrás, atrás, atrás Albóndiga Por aquí hay alguno Encontro uno Bien Bien Atrás El resto están arriba, eh Pues ya que están arriba Vamos Chapa Munición Estimulante Bien Munición Estimulante Melón Pista automática Bien Vale Toca subir Está en la parte superior Está Está ahí arriba Hay dos A nuestro nivel ¿Por qué tengo cigarrillos? Demasiado lejos No, no, no No puedo Genial Genial Vamos Gracias Bien Uno menos Otro aquí, eh ¿En serio? Muy buena Uf ¿Cómo está esto? Arriba Que vengan ellos Que vengan ellos Bien Bien Genial Genial Albóndiga Tiene armas Automáticas Hacemos muy poco Desde aquí Genial Quedan dos Vamos a tirarnos Un poco arriba ¿Cómo me puedes dar? Uno menos Se trae una ametralladora acá Pero muy basta Vamos adentro 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 Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No sé si Genial Listo 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 Munición Bobina Fusible No sé para qué vale esto Pero seguro que vale para algo Estimulante Radak Subfusil Bien Abierto con la llave De la cerca Orbega Esto está muy bien Está muy bien Encontramos aquí Muchísima munición Está durillo esta parte Está durilla Está durilla Ahora al principio Obviamente Según vamos avanzando Según vamos mejorando La cosa Mejora Pero al principio Está durillo Un poco menos Vamos Un poco menos Y obviamente Con el personaje Que tengo yo ahora mismo El sistema Bat Como que deja un pelín Que desea Bien Molotó Granada Mina Bien Célula Munición Munición Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Armario Que no hay nada Armario Que no hay nada Paquete de cigarrillos Una bombilla Sí La cojo Claro que sí No hay nada más Esta zona está limpia Aquí había un pequeño armario Aquí no había nada Aquí hay una terminal A ver que nos cuesta esta terminal Caravana Hoy hemos asaltado otra caravana Joder Sí La tercera en un mes Y Freddy nos dio una buena noticia Otra caravana viene de camino Dice que envió a algunos guardias Pero casi todos están en civiles Incluso tienen una anciana vestida Como una vidente Que han colgado con un sombrero de vaquero ¿Recordáis quiénes son? Tengo que pedirle más hombres ayer Para asaltarlos Ese puto sombrero es mío Red de base de dados Desconectada Red de base de datos Desconectada El acceso a la red de base de datos Está solo Se concede a personal autorizado Y nosotros como no lo somos Pues nada Bien Su fusil Me gusta eso Vale A ver Mmm Una Thompson, tío Qué chulo Una Thompson Tapa de radiador Obviamente Munición Estimulante Esta Esto es una fábrica de coches Arama de fragmentación Arriba Tenemos que subir Tenemos que seguir subiendo Munición Mira Vale Munición Munición Estimulante Vale Tiene pinta de que esto se mueve Como si no hubiera mañana El subfusil Ventas Vale Lo llevo todo Bien ¿Por qué no? Bien Lo tenemos por aquí Bandeja de comida precocinada El armario El armario no hay nada Mirad Jet Musculeína Caja de drogas Bien Simplemente tenemos que seguir por aquí Aquí que tenemos Radex Genial Vale Este pasillo Caja de drogas Un poco más Uf Menos Menos Muchísimo menos Vamos Tal vez ahí Sin moverse Sin moverse Sí Jet Musculeína Estupendo Munición del 45 Aquí no hay nada Aquí no hay nada Caja Oh Radaway Mentats Otra caja de madera Esto está petado de suministros Petado De suministros Ya está Cuenco agrietado Radaway Serrucho para huesos No quiero para nada Máquina de cigarrillos Esto Baja Esto Continúa Bien Va muy bien Jodo Que si va bien Pero aquí va a haber un tinglao Dios Vamos a esperarles A ver si salen ¿Tú no has muerto? Dios Vamos a esperarles No salen Su fusil Pistola Chato Mierda Los perdí Ahí estás Uf Hay una ametralladora Tío Hay Hay una maldita ametralladora Hay una maldita ametralladora ¿What? Me siento este estimulante Tío Me está liando por aquí ¿Sí? No lo veo No lo veo Paso Me muevo Bien 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 Ahí no me da Estoy gastando Me puedo gastar absolutamente todo el cargador Y no voy a poder hacer nada Oye Oye Por favor Tubo Chapa Munición Vamos Vamos Venga Cómetela Revienta Gracias Lo has matado Pero si es una torreta Tío Aquí está Aquí está Aquí está Bien Me gusta Estimulante Bien Barreta ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio esta gente guarda Cubo de esmalte? Guarda huesos En la nevera Tío Botella de leche No hay nada Que llevarse A la maldita boca Aquí Tío Bien Bolsa de lona Célula de fusión Munición Revólver de turo Rifle Mira Estuvo muy bien Vamos a guardar Vamos a Guardar Que el camino hasta aquí fue largo Que grande Tío Que grande Que grande Al golpe Tío Bien Vale Pues nos quedamos Absolutamente Sin nada Chapa Munición Chapa Esto es maquinaria Aquí no hay ninguna forma De subir arriba No Esta parte Está cerrada Completamente No tenemos nada más que hacer Bueno Pues Célula Es completa de doble cañón Subfusil Rifle de caza Sí Vamos con rifle de caza Nos estamos gastando Absolutamente Toda la munición del mundo Abrimos 30 ¿Qué te doy cigarrillos? Creo que vamos bien por aquí Quiet Multifruta Munición Vale Parece que es por ahí Viejo ascensor Hostia Qué susto Vale Es el principio Adiós albóndiga Cadena Cadena de montaje Principal Esta parte Uff Qué susto me diste Loco Bien Vamos a ir Todo lo tranquilo que podamos Esto es una gilipollez Hay una torreta Por allí Tío Hay una torreta por allí Tienes que calmarte ¿Has oído eso? Hay una torreta Ahí arriba Tío Hay que esperar Hay que esperar What the fuck What the fuck Qué demonios Me están tirando aquí Tío Vale Aquí no nos dan Sí que nos da Sí Vale Dios Qué puntería tiene Tío Nada Nada Tenemos que volver a Nos tiene aquí Vale Ahí le estoy dando ¿Por qué demonios ¿Por qué demonios Nos bajan la vida De esta manera Tío Quiero decir ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué nos ¿Por qué nos está bajando La vida Sin parar? Madre tío ¿Pero qué demonios Está pasando aquí? No entiendo Tío ¿Por qué nos está bajando La vida Sin parar? Se me escapa Tío No sé por qué Al principio pensé Que era porque Estábamos en llamas Pero no 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 Olvidaos No fue en absoluto Por nada de eso No tengo ni idea Por qué Paraba No paraba De bajar la vida Ni idea Ni idea Bueno Vamos a De nuevo Vale Vamos a coger esto Chapa Aquí arriba Bien Taza de café En serio Tío Debo tener una conmoción Creo que veo cosas Joder Es arriba Vamos a subir arriba Vamos a coger el rifle de Franco Y vamos a subir de nuevo Y vamos a subir de nuevo arriba Bueno No creo que Pueda que subamos por aquí Sí Así es Vamos a guardar aquí Porque es que no sé Antes os juro Que no tengo ni idea Qué fue lo que pasó Vale Estamos haciendo mucho daño Bien Eso sí Yared Hay alguien allí metido Adiós Yared Vale Bien 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 En forma de tu éxito Los colonos del acantilado Qué demonios Sigo teniendo la curiosidad De qué nos mató antes Tío Esto que puede que fuera Puede que sea para Ya está Menos mal Control de protectón Esta interfaz únicamente Podrá ser reutilizada Por los técnicos Utilizados de Robco La manipulación incorrecta Unidad de protección De protectón Podría provocar Lesiones permanentes Activar Vale El expresor que esté cerca De la cápsula de carga Debería apartarse Vale Ahí está Vamos a somaté ¿Cómo puedo fallar eso? Menos mal Gracias Hay otro saqueador Allí te veo Bien Uno menos Vale Ya están todos eliminados No lo tengo nada claro Munición Cuero 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 Nada No me interesa nada el cuero Vamos a llepar Escopeta de doble cañón Claro que sí Vale Aquí está la puerta de salida Intruso O sea que ahora mismo Me va a atacar a mí Bueno 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 La que estoy liando Aquí Uff Vale A ver cómo está repartiendo A ver cómo está repartiendo A ver No Nos tiene Nos tiene pilotadísimos No es el arma más indicada Para esto No es el arma más indicada Vamos al estimulante Venga Tranquilo 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 Ya está Ya está Célula Scanner A cero Vale Vale Que eso le está haciendo daño Vamos Que le está haciendo muchísimo daño Dime por favor Que ya no hay nada más por ahí Dime que ya está todo Ok Munición Vale No quiero nada más No No parece que pase nada No hay ninguna torreta Ni nada más En absoluto No Bueno Pues vamos a ver por aquí A ver qué podemos rascar Estas cajas por cierto Son muy parecidas A la caja del Pip-Boy Donde te daban el Pip-Boy De la edición coleccionista Muy muy parecidas Bien Maquinaria Esto es una cadena de montaje De automóviles Sí El nivel de dificultad difícil Se nota Se nota Aprieta 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 pero merece la pena La verdad Se disfruta Uff Se disfruta Se disfruta mucho Bueno Vale Tiene que haber alguna forma De subir ahí arriba Cómo no lo sé Cómo podemos subir ahí arriba Pulsamos A ver si hay algo por aquí Que podamos meternos en la boca Hombre Jabón Nada De momento Un fraude total A ver si hay aquí algún estimulante Menta Psycho Bueno Nos gastamos bastantes Bastantes estimulantes Chapa Chapa Estimulante Subfusil Más Vale Máquina de Nuka-Cola Aquí que tenemos Cigarrillos por dos Llave de la caja fuerte de Cordega Munición Estimulante Armadura de pinchos A ver si está Bonita armadura Inventario Atuendo Diez Uff Qué mal Tío No, no, no Barna izquierda de metal Joder Fuera Pierna izquierda de metal Tres, seis Siete, tres Vale Siete, tres Ocho, cuatro Pierna derecha Pecho de saqueador Veinticuatro Veinticinco Vale Pecho de saqueador Joder, qué mal hice con esta armadura de pinchos, tío Brazo derecho de cuero Todavía necesito un brazo derecho Necesito un brazo derecho de metal, eh Guarda de saqueadores Armadura de pinchos Chapa Munición Material endurecido Brazo derecho de cuero Pues vale Mira, esta lo mejor me vale Brazo derecho de cuero Dos, cuatro Uno, tres Vale, pues entonces venga, mira El primero hablo Estupendo Aquí hay una revista, eh Grognag el bárbaro Sí Has conseguido un volumen de Grognag el bárbaro Los impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen un 5% más de daño de forma permanente Últimamente todo suena a pisadas de alguien Hay uno por ahí abajo, ¿qué demonios hace? No, es que regresaron Terminal de Jared Preparando la tienda Perdido Por fin ha dejado de sonar los disparos Supongo que eso significa que Lonnie y Kristi le han acabado con todos los necrófagos Aunque se ha convertido en el muerzo de alguno Pero ahora que Lexington está a salvo, por fin puedo ponerme a trabajar Perdido Nada funciona La anciana solía meterse algo de jet Se trababan algunas pastillas y empezaba a balbucear y a soltar una visión detrás de otra Y todas se hicieron realidad Los sacadores quemando la ciudad, matando a los padres y secuestrando a los niños Secuestándome a mí Recuerdo su mirada cuando vio mi destino Criatura, serás un monstruo Todo cierto Si pudiera Converseguir esa clase de poder, esa visión Ni la Commonwealth ni las otras bandas, nadie tendría ninguna posibilidad contra mí Pero nada funciona Quizás debería probar a aumentar las dosis Voy a necesitar otro cubo Sujetos No son las drogas Solo son una forma de activar la visión Soy yo, yo soy el problema Ojalá lo hubiera entendido antes de que mis brazos parecieran un alfiletero Pero al menos es una nueva pista Necesito sujetos Está buscando lo de... Todavía no he tenido éxito Pero el rumor de las drogas gratis ha traído un montón de nuevos reclutas Volvemos a tener casi tantos como antes de limpiar Lexington Lonnie cree que es una pérdida de tiempo y que deberíamos dedicarnos a reforzar nuestras defensas Pero Lonnie no es quien toma las decisiones Soy yo Aunque parece que le gusta su nuevo puesto Quizá otra dosis de Psycho actúe sus visiones Está aquí Grisel dice que una caravana venece aquí Un colgado con un sombrero vaquero y un mosquete láser Tres civiles y una anciana vestida como una vidente Es ella, sé que es ella He enviado a Grisel para que la traiga Me pregunto si me reconocerá Claro que sí Al fin y al cabo lo vio venir Control del foco Se debe desactivar luces Vale, apagando Vale, esto ya es tema de info Aquí están abajo Aquí están abajo ¿Dónde estáis? Vale, por ahí vienen Cuidadito No hay nada más por aquí Aquí viene, aquí viene Aquí viene Ven aquí Papetona La que te vas a comer en la cabeza Va a ser muy tocha Uff Adiós Mira Uff Eso tiene que dolor un huevaco Taco Piedad de billar Nada Esto no nada ¿Qué tal? Boom Reventada Tal cual Sanguinolento Pistola plus Cuero de carretera plus Sí, nos cogemos Y nos vamos Estupendo Parte puñetera esta Las cosas como son Esa muerte que tuvimos ahí Que yo no me enteré Cómo era Es más Sigo ahora Y no tengo ni idea Cómo fue el rollo Yo digo que No sé En principio pensaba que era fuego Pero fuego no era Porque no había ¿Ves que hubo aquella explosión Y nos cogió el fuego Y parecía que era fuego Pero no era Yo creo que se quedó ahí Como un poco bugueado El rollo Porque estaba metiéndome Estimulantes 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 Y no había manera de No había manera de De intentar sobrevivir Vale Bien Aquí no hay nada más Pues Yo creo que podemos Madre del amor Es famoso Se están tirando aquí de todo Mira, mira, mira Que hijos de perra Esto Ahora Ahora sí que puedo morirme Bien Mira, pero ¿Por qué te entras? Pero así Como visteis Fue algo instantáneo Y directamente nos metimos El estimulante Y ya no bajó Realmente no sé por qué No sé por qué entró No quería entrar Bueno, hay que salir un poco todavía Va muy bien el rifle francotirador Muy, muy bien Nada, nada Fuera, fuera de nuevo Fuera de nuevo Un error Un pequeño error Vale Es Bien No menos Cuando da Da Eh Hijos de perra Me están tirando aquí de todo Vale Uno menos Estoy ahí Ahí con los estimulantes Tío Uno arriba Y otro aquí Vamos a correr Vamos a ir hacia aquí Vamos, vamos, vamos Bien Allá arriba uno What the fuck ¿Qué demonios me estáis? ¿Quién? Me están dissonando desde arriba Tío Hay que huir Hay que huir Hay que huir Hay que huir Huye, 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 huye Huye, huye Vámonos, 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 vámonos Fuego de apoyo Escucha la frecuencia militar AF95 Vale, huimos Buf Ahora toca huir, tío Hay que irse de aquí Está eso rodeado de necrófagos Completamente lleno de necrófagos Están sitiando esa casa de al lado Vale Misiones Vale, ahora tenemos que ir hacia Viajamos rápidamente Menos mal que podemos viajar rápidamente Bueno, pues vamos a Vamos a comunicarles Al asentamiento del acantilado De que ya está la zona limpia Parte puñetera Puñetera Complicadilla, ¿eh? Mucho enfrentamiento Escasea la munición Hay que ir muy de tranqui Ya sabéis Vale, vamos a Guardar Vamos a ver si encontramos al colono Ahí está Está con los tomates Con las salchipapas Multipapas ¿Qué tal, buen amigo? ¿Has encontrado a los saqueadores? ¿Sí? Me ocupe de ellos Sí Me he ocupado de ellos Voy en bolas 100 chapas Usar el taller Vale Genial Estupendo Vale Pues ahí tenemos Todavía no terminó la misión Vamos a Parada de camiones Santuari Vamos a Santuari ¿Sí? Vamos a ir hasta allí Y supongo que Hablando Hablando Podemos terminar Ya de una vez Esta misión Misión larga ¿Eh? Jao Guay Qué Qué bicharraco Muy peligroso Muy, muy peligroso Muy peligroso Y en este nivel Y en este nivel de dificultad Uff Después de Te diría que después de Del sanguinario Puedo ser el bicharraco Que más guerra da Con mucho Bien ¿Dónde está? Está aquí ¿Está dentro? ¿Sí? Sí A ver ¿Necesitas algo? ¿Hola? ¿Recuerdas el asentamiento Al que me enviaste Para que ayudara? Ha decidido Unirse a los Minutemen Qué gran noticia Sabía que eras La persona adecuada Para el trabajo Por cierto Deberías tener Una de estas pistolas De bengalas Puedes usarla Para pedir ayuda A cualquier Minuteman cercano Será más útil A medida que consigamos Más asentamientos aliados Tarde o temprano Tendrás ayuda Donde la necesites Qué guay Necesito preguntarte algo No creo haberte contado El primer paso ¿Cómo terminé siendo el último? Vale El primer paso Perfecto Completado Bueno Y creo que Podemos subir De nivel Que es lo que vamos a hacer Ahora mismo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer Cerrajero Tú sabes que los dedos Te permiten abrir Cerraduras avanzadas Confirmamos Genial ¿Y qué tal gente Si dejamos el capítulo De hoy Aquí? Capítulo largo Capítulo Donde Nos pasó de todo Enfrentamientos Parte durilla Pero bueno Que poco a poco Y por supuesto Encompañada del bondiga Y en la vuestra Pues vamos avanzando En este maravilloso Fallout 4 Un placer enorme Compartirlo Con todos vosotros Y sin más No os robo más tiempo Like y favoritos Si os gustó Dislike Si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo En el canal Saludos para todos Paz Cuidados